hubo mucha proactividad mucho trabajo para poder mantener el control de la del comportamiento social de los ciudadanos con relación a las disposiciones que fueron tomadas nosotros aplaudimos encarecidamente el comportamiento global de la ciudadanía en esta provincia que acataron y fueron condescendientes en cumplir con lo que se estableció de igual manera en esta operatividad hubo mucho que hacer en esta jornada de trabajo que recién finaliza se ocuparon armas de fuego en manos de personas de manera ilegal se ocuparon armas de fuego legales pero que se ocuparon a la persona de manera preventiva porque andaban en la calle y pudimos notar que en algún momento hicieron ingestas de alcohol de bebidas alcohólicas de igual manera también se ocuparon motocicletas vehículos asientos sillas bocinas y fueron procesadas a personas porque se apartaron de lo que estaba establecido pero globalmente por la cantidad de personas que habitan en este en esta provincia el resultado es incomiable de manera porque felicitamos a todos los ciudadanos porque fueron muy cívicos entendieron cuál es la misión del estado de preservar la salud esperemos que con dios por delante las cosas vayan mejorando y que la contención que sea dispuesto sea efectiva y de sus resultados dos personas fueron causadas porque teníamos el arresto y mediante la operatividad fueron detenidas dos personas que tenían situaciones perdientes fueron procesadas inmediatamente y hasta el momento esperamos que la cosa no se distorsione que estamos como desde el principio para que terminamos la jornada de la mejor manera una producción de nj productora acceso sin límites